El amor es el maravilloso regalo de Dios, que siempre nace en los corazones de aquellos que lo desean, y aun en aquellos que no lo esperan, pero el amor siempre esta allí, y tiene la virtud de sorprendernos con historias tan bellas, como la que hoy presenciamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!